Y mi humilde saludo para todo Tierra Caliente Coetamo de Núñez, San Miguel Totolapa, La Poguala, Xochitlpec, La Playa, Puzamala de Pinzón, Coyucas de Catalán, allá por el Papayo, y por supuesto a Xochitlán del Progreso, arriba Michoacán que también hace aire. Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar, soy puro Tierra Caliente, y aunque les parezca amar, soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar, soy puro Tierra Caliente, y aunque les parezca amar, siempre traigo en el alma, a ese bonito lugar, que viva Tierra Caliente, Coyucas de Catalán, Coyucas de Catalán, allá, allá. Y por supuesto para todos los seguidores de la Sureñita, abrazo sincero, allá para Jaro, para Betes, para todos los seguidores de la Sureñita, allá en Carolina del Norte, abrazo sincero para mi padrino, y ese pulpo de las Carolinas, chúpele bonito, compadre, en la Unión Americana, abrazo sincero a todos mis hermanos, que radican allá, de Cándido Escamilla, con mi pistola en el cinto voy caminando hasta llegar, a llegar a Chilpacingo, que es la mera capital, con mi pistola en el cinto voy caminando hasta llegar, a llegar a Chilpacingo, que es la mera capital, siempre traigo en el alma, a ese bonito lugar, que viva Tierra Caliente, Coyucas de Catalán, Coyucas de Catalán, allá, allá. Coyucas de Catalán, allá, 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 allá. De Puebla, para ti con mucho cariño Ay, ay, ay Por más que brinquen y salten con guerreros se no han de poder Porque guerrero es valiente y sí se sabe defender Por más que brinquen y salten con guerreros se no han de poder Porque guerrero es valiente y sí se sabe defender Siempre traigo del alma a ese bonito lugar Que viva tierra caliente con yuca de catalán Con yuca de catalán, ay, ay Arriba el corazón